Y en el festival de las risas que comienza en este momento, nos visita desde la madre potre, la madre potre, que tranquilos muchachos, relajados, un influencer, youtuber y humorista que ha revolucionado las redes con su manera tan peculiar de contar sus historias. Y está de gira con su comedia, Desempleado del Mes, que claramente como está desempleado, por eso puede venir el día de hoy, él es Jorge Cremales. Pero como siempre, llegó el momento de chiste, 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 chiste. Primer acto, sale un señor y le cae un kilo de papas. Segundo acto, sale el mismo señor y le caen 100 kilos de papas. Tercer acto, sale el mismo señor y le cae una tonelada de papas. ¿Cómo se llamó la obra? Se llamó lluvia, porque se murió empapado, muchachos. A ver, a ver, a ver, dice, nivel de inglés, tienes un nivel de inglés y que sí, muy bueno, muy alto, sé mucho inglés. Y a ver cómo se dice memoria, dice memory. Ponlo en una frase, salté por la ventana y me morí. Ok, voy yo, voy yo, con el chiste monguito, monguito. ¿Qué hace un perro con un taladro? ¿Qué? Taladrando. A ver, uno para los, uno para los, uno para los, dice. Dice, Pepe, Pepe, te veo muy cambiado. Dice, hombre, como que no soy Pepe, soy Juan. A ver, ¿qué es un pelo en una cama? ¿Qué? El bello durmiente. Dice, doctor, estoy gordo, ¿qué tengo? Dice, mucha razón, ¿tienen razón usted? Ok, estoy malísima para esto, pero voy a hacer todo lo posible. Ok, ¿cuál es la planta que más miedo da? ¿Cuál? El bambú. Hola, 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 abuelas. Vengo a alquilar Batman Forever. ¿La viste? Batman Forever. Dice, no se puede, tiene que devolverla tomorrow. ¿Por qué no se deben tomar decisiones cuando se está asando carne? ¿Por qué? Porque es muy peligroso tomar decisiones al azar. Y dice, papá, papá, ¿por qué mi hermana se llama Rosa? Dice, bueno, porque la concibimos en un jardín. Dice, ay, qué bonito. Dice, a que sí, Toyota Corolla, a que sí. Están dos borrachos, mi amor, bebiendo y bebiendo y bebiendo. Y uno le dice a otro, compadre, ya pare de estar tomando porque se está viendo borroso. Dice, dice, llevo un año sin hablar con mi marido. ¿Estáis peleados? Dice, no, no, no lo quiero interrumpir. Primera escena. Harrison Ford cruzando la calle. Segunda escena. Harrison Ford cruzando la calle. Tercera escena. Harrison Ford va cruzando la calle y ¡pá! Se lo lleva un coche. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Indiana Jones y la última cruzada. Se abre primera escena. Aparece una paella española, una paella enorme, con un trocito de carne ahí pequeñito en medio. ¿Cómo se llama el cantante? Paul McCartney. Paul McCartney ahí. ¡Oh! ¡Oh! Miren, yo traje a mi sobrina Charlotte, que no crean que es porque yo hago mal los chistes, ella no se ríe, es porque no habla nada de español, ¿no entiende? Pero no importa. Dula, dula. ¿Ok? Voy a decir el último. Todos decimos, chiste, 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 chiste. ¿Por qué metieron a la cárcel al tamarindo? ¿Por qué? Por su pulpa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto fue el festival de risas! ¡Gracias, Jorge! ¡Hazamos una pausa y a regresar! ¡Gracias, chocos! ¡Vamos a tomar en cuenta! ¡Gracias!